¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos para reaccionar al nuevo vídeo de la canción Problemas de Hilario Carrión y pues nada, vamos a empezar. Ok, no escuchamos esta canción anoche cuando salió el álbum, nos aguantamos para verla con el vídeo hoy, así que nada, vamos a ver qué tal está. O sea, ¿cómo está? Escuchas un sorridor, o sea, sí, 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 como medio épica el asunto, no sé. Ey, o sea, ¿un beatcito como reggaetoncito o qué? Parece, ¿no? O sea, como que no quiere, pero sí. Como para bailarle, mover los sombritos acá un poquito. Ey, no, o sea, yo entré con ese flowcito de siempre, ese ritmo de estar tirando, traca, traca. Ah, con Batman. O sea, me gusta, me gusta que siempre está tirando, tirando referencias de todo, o sea, taca, taca, taca. Uuuh, como Kobe, yo no paso. No, go. Bien, bien, bien. Oh. Pese a las personas también que están ahí alrededor, como que, no sé, como que no le entiendo bien cuál es su papel, me causa intriga eso. Lo vas ahí para meter la onda. Ey, y el vídeo hasta ahorita va a una sola toma, como siempre. Sí, no, hasta ahorita, sí. Mamá huevo, ponte pa' tu diligencia, que no estoy para tu demás, demás, ey. Ellos hablan mierda, pero todo me resbala sin untarme crema, crema, ey. Sí, está buenísima. Desde la privada, pero creo que repetirla, o sea, porque es como el corito, está muy buena. Y si no estás hablando de efectivo, por favor, cambia de tema. Con la automática, si quieren problemas, soy un libro de matemáticas. Aquí no se platica, así sacan la plática. ¿Y quién problema soy un libro de matemáticas? Soy un libro de matemáticas, nada. No se está explotando la cabeza, también como un libro de matemáticas, ¿sí? Porque quieres tática, pero tú no la aplicas, nega. P, R, O, P, L, M, ¿dónde está el dinero? Y olvídate lo demás. No, le gusta deletrar. Sí. Desde que lo vimos con la de Visa, el H, U, o sea, y lo de esto es que te deletra el problema. Sí, 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 y es muy bueno haciendo eso. Tu talento hay que verlo con lupa. No, es que sí, el audio, o sea, iba rápido ahorita, aceleró, como que aceleró, va así y atrás. Sí, iba súper rápido. Oh, como Shaq. Shaquille O'Neal, o sea, creo que ha tirado como tres barras, o sea, Facu Campasso, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, o sea, todo de básquet. Todo, todo. Eso te iba a decir ahorita, ¿crees que termine con el ritmito ese con el que empezó? Ajá, con ese, parece que sí. Ey, pero a ver, el audio ahí desapareció. ¿Eso qué quiere decir? Puede ser dos cosas, o simplemente es X por el video de que, o sea, se acabó el video y adiós, o es una transición a otro video que puedes sacar después. No lo sé. Puede ser. Bueno, volvió a aparecer. Exacto. A ver. Vemos, vemos. ¿Qué onda? ¿Qué te pareció? Me gustó mucho el beat. A lo mejor me hubiera gustado volver a escucharlo en medio, otra vez eso del principio y del final. A lo mejor, no sé, porque igual me funciona bien como está ahorita. Ajá. Pero a lo mejor, es que me hubiera gustado escucharlo más. Ok, ok, ok. Es la cosa, un poquito más. Ok. Entonces, ajá. Pero está muy bueno, está muy buena la letra. Demasiado palabreo. Mucho, muy. Muchas buenas referencias. Taca, 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 taca. Hubo un momento en el que te digo, aceleró. Sí, yo dije, a ver, aguantenme tantito. Y pues, nada, me gustó. Qué bueno que nos esperamos. O sea, con el videíto creo que el videíto le suma. Sí, creo que valió la pena. Sí, sí, sí. Aunque no haga espectacularidades, pero verlo de él, como actuando ahí, chus, 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 con el micrófono y todo. Y creo que ella es una constante de Delcey una sola toma. Una sola toma. Una sola, por lo menos cuando estás solo. One shot ahí. Sí. Sí. Pues, nos gustó. ¿Algo más que decir? Eso es todo. Nada, eso es todo. Es todo por la reacción de hoy. Recuerden suscribirse, darle like, dejarnos un comentario, qué les pareció la canción. Vayan y síganos en nuestras redes sociales. Vayan y vean nuestras otras reacciones y esperen más reacciones, porque por aquí vamos a estar. Nos vemos. Adiós. ¡Adiós!